... Este es la Nuevo Repueblo o es la Independencia? Es la Nuevo Repueblo Aquí voy subiendo por la Nuevo Repueblo ¿Rumbo a Garzasada o qué? ¿Rumbo a Lázaro Cárdenas? ¿Rumbo a Lázaro Cárdenas y después todo Lázaro Cárdenas hasta Garzasada? Bueno, ahí nos vamos a ir Hay lleno Hay lleno el camión Quiero no estorbar aquí, platicando con ustedes Tocó un operador responsable Llevamos 12 pesos Ahorita me bajé al metro pero se cortó la señal Y les voy mostrando la Nuevo Repueblo Vamos a cruzar por Río Nazas Hasta Lázaro Cárdenas y Lázaro Cárdenas hasta Garzasada Váyanme platicando de dónde me están viendo Hola Judith, de nuevo conectado yo también Está bien Está bienísimo Ahí está No se subió Ahí vamos viendo la ciudad Las banquetas Aquí viene una jovencita Marlene Gutiérrez, saludos hasta Ixtepec, Oaxaca Buen día, buen día Leo Navarro Cadereita Jiménez De la Roma Sur, ahorita andaba por allá Caminé de Garzasada Hola, como están Me da pena La habilidad del operador para ir dando feria Sacando el boleto Contando las monedas Y manejando Claudia Cruz Felipe Loso Súbete a la ruta 13 ¿Por dónde pasa la 13? Felipe Ángeles García Salúdame Ángeles García Un saludo muy afectuoso Ahí va la gente bajando a la escuela Miren Aquí me voy a tener que volver a quitar Vine a documentar Ya se llenó Vámonos Miren el cerro de la silla Me perdió algo bonito Bueno, y el camión que me toqué Miren qué bonito Las ventajas del transporte público Esperando que cada día sea más eficiente Y más concurrido Y que haya más unidades Eso es lo que buscamos Que haya más unidades Con más frecuencia ¿Verdad que sí? Que haya más camiones Ahí están diciendo Diles Ahí está Ahí está la voz de la gente Muy bien No, operadores sí hay en todos lados Claro, y buenos operadores Me dice Daniel Fernández Que el operador Echándole muchas ganas Cuando los camiones Deberían de ser automáticos Pues sí Pero es muy difícil Aquí en una ciudad como Monterrey Porque hay muchas subidas Y muchas bajadas Y las transmisiones No aguantan vara Aquí les voy mostrando Va lleno el camión Le da pena a la gente Que les tome Por eso no les tome Pero siempre tienen su opinión Ay, perdón Perdón Súbete a la ruta playa O en 224 Guadalupe María de Lourdes En una vuelta me subo Hola Marcela Rosales Lamento mucho La situación de tu De tu amiga Osvaldo Sandoval Osvaldo Sandoval Porque algunos transportes Cobran 15 pesos Pues hay que denunciarlos Obregón Sonora Conozco Obregón Sonora Una vez fui a Obregón Un par de veces Y ahí nos fuimos hasta Mazatlán De Mazatlán por el Espinazo del Diablo Y del Espinazo del Diablo A Durango De Durango a Torreón Y de Torreón a Monterrey Vámonos Juan y Saludos hasta Hasta Arizona No han llegado los camiones que trajeron nuevos aquí No se sabe nada de eso ¿Trabajabas en el transporte a Polo? No No Ah, te están diciendo Él trabajaba en la terminal Ruiz Cortines De transporte a Polo No, no trabajaba Se parece pero en él Vámonos Aquí me toca un buen Rosita, saludos hasta Macalén Rian hasta Hidalgo Mario Navarro Saludos desde Texas Gracias por apoyar Al contrario Es un gusto para mí Ya llegará el día Yudita Herrera Te mandó unas fotos por Whatsapp De terrenos válidos De terrenos válidos Que hay aquí En la Alianza en Monterrey Bueno, ahorita lo busco Saludos Un abrazo y bendiciones Lulis Rivera La Ruta 206 Desde Centro Monterrey A Queveno Real Monterrey Y la Ruta 13 De Pedregal Ok, déjame muevo ¿Cómo estábemos? ¿En serio? Se llenó Totalmente Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Hacen falta más camiones, como este, nuevos o prácticamente nuevos, que no les sonajé todo. Francisco Segovia, ¿desde dónde nos están viendo? Osvaldo Sandoval, Osvaldo Quintana, Feli Cantú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Víctor Soto. Víctor Soto. Dice que llegó ayer un pedido de camiones. Gracias por ver el video. ¿En qué rutas están batallando? Aquí nos está viendo toda la dirección de transporte y nos está viendo toda la polaca. Tienen mi palabra. Eso no es nada, súbase a las 6 a.m. o 6 p.m., ya me imagino. Gema Santana, buen día. No sé de dónde me preguntas. Estoy en Monterrey, Nuevo León, México. Aquí me quería subir a un asiento, pero me da pena hablar fuerte, perdón. Ojalá me escuchen. Gracias, Yuli. Jesús Ayala, desayunando, ando viendo las aventuras del pato. Muy bien, miren el traficial aquí, en esta parte de Lázaro Cárdenas. Dice que todas las mañanas se pone así. Ya no cabemos, 8 millones de habitantes. Ay, se arrode la silla, qué onda. Ay, se arrode la silla, qué onda. Víctor Rocha, saludos. Yudita Herrera dice, en los Ruta 13, cuando es la hora pico, te quieren subir hasta en el techo. Ya me imagino. Saludos hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. José Jiménez. Lidia Puente, buen día. Desde dónde me están viendo y qué rutas usan. Muchos saludos hasta San Nicolás, Alejandro Jasso, en la estación Talleres. Ahorita iba para las Talleres en el metro y no pude comprar el boleto. No jalaba la maquinita y la que jalaba ya no me alcanzaba y total, me metí en una bronca. Saludos hasta Choco, hasta Pesquería. Minesota, Toño González. Saludos hasta Minesota. Jesús Samir. Qué jodido y qué sucio me miro. Válgame, posando en la calle. Jodido sí, pues estoy viejo. Pero echándole ganas. ¿Ese va vacío? No, pues sí, sí me he subido. Daniel Rodríguez. Aquí los voy leyendo a todos. Adrián, de nada, gracias. Buen día. Aquí voy yo saludando a los que se van subiendo y despidiendo. Nada como una palabra, una palabra amable. Mientras allá se andan peleando a muerte aquí, la gente viviendo las... Ah, aquí subimos. ¿Aquí subimos hasta dónde, Carlos? Hasta... Por acueducto. ¿Por acueducto? No, por paseo residencial. Y no, por paseo residencial. ¿Que estamos por Mederos o por la universidad? Sí. Ah, pues ahorita les voy a mostrar la universidad. Este recorrido es más largo que el que debí haber tomado. Pero... Ah, su mecha. El bato de la bici. Angelito de Santiago. Le pide esperas al Olmo, carnal. Así debería andar el gober. Alexa Payton, buenos días. Infinitas bendiciones igualmente. Adrián, la 38 y la 138 García. Saludos, José Roel. Adrián Alba. Solo es sencillo. Gracias, Judith Herrera. Voy a ir a García. Sí, cada rato voy a García. Salomón, qué bonito nombre, Salomón. Estoy chocando aquí en el techo y voy. Van de decir. Ya García, para que vean la problemática de la 601. Acabo de estar en García. Osvaldo Quintana. Saludos. José Roel, por acá en Juárez. La conexión con la poda que está fatal. El transporte. Miradores de San Antonio. Saludos hasta Miradores de San Antonio. En Tela de Palmas, en Suazua. Se está batallando con los camiones. Alex Carrizales, VT128, Santa María Pesquería. Y verán las pésimas unidades. Lo voy a hacer. Enrique Zamorano. Allá en Anáhuac, a las 5. ¿Eh? De dos horas. ¿Dónde? En Anáhuac. Hasta dos horas esperando el camión. Y yo me llego hasta las de la noche a mi casa hasta las 4. Dios te bendiga, hija. Ahí están los testimonios de la gente. De la gente real. De los que andamos en la calle. Hasta dos horas esperando el camión. La muchacha está. No me anda aventando este vato porque aquí ando de pitarra. Aquí era Podaca, misión de Javier. Saludos. Víctor Soto. La policía dice, jaja. Así es, así es, a ver. Saludos, buen día, Irasema. Vamos a cruzar ahorita por la Universidad de Mederos. Es muy interesante. Ahorita se los voy a mostrar. Saludos, Ismael. Buen día. El notifico en vivo. Así es. León, Guanajuato. Allá está mi compadre Marcos Villa. Le dicen el Elvis. Canta. Adiós. El de Ciénega. El de Ciénega. Muy bien. Que chequemos el camión de Ciénega. Para que veas cómo andando entre la gente te das cuenta de todo. Saludos, Héctor Guillermo, Real de Palmas. ¿Se acuerdan cuando mandaban, cuando el alcalde me andaba agarrando a golpes ahí en Real de Palmas? El exalcalde. Ojalá ya no esté. Esa gente por ahí. Saludos, échale ganas. Merced Murillo. Aquí me voy a quitar. Adiós. Igualmente, hermano, nos vemos. Qué bonito se sintió. Él me dijo. Qué bonito se sintió. Qué bonito. Ruta 23, pésimo servicio. Juan Venega, saludos. Saludos hasta Acapulco. Qué chulada Pamela Hinojosa. Saludos hasta la Ciudad de México. No, hombre, acá el tráfico está horrible. Yo creo que está peor que en la Ciudad de México en algunas partes. Voy por dentro, por lo que es un lugar que se llama Avenida Cuaducto, que es una avenida que llegaba, es una alterna a la carretera nacional, que era el desfogue hasta Montemorelos, Nuevo León, hasta la bajada de La Palma, pero cuando... Ahí están los acueductos, miren. Ahí están los checks del acueducto. Vamos a ver, es una zona residencial. Vámonos. Vamos a sentar tantito aquí. Carlos Mendoza. Si dedicara el tiempo que espero el camión a trabajar como tiempo extra, yo pagaba hasta los 15 pesos. Tienes razón, Carlos. Mucha gente me ha dicho eso. Tienes toda la razón. Mucha gente me pagaría los 15 pesos con tal de que pasaran con más frecuencia. Adiós. Adiós. Araceli Azgoitia, así pasa. Yo mejor estoy pendiente. Checo el directo, sí. Araceli Azagoita Rodríguez. Saludos. Saldo Pina, buen día. Voy a las rutas de García. Laura Ruiz. Voy rumbo a Lázaro Cárdenas. Hola, patito, viejito. Fernando de la Rosa, desde Foxworld, Texas. Cris Ávila. Llega por unas vainas. ¿Cuáles son las... ¿Qué son las vainas? Ah, sí. Ah, que ya me pasé de las vainas. ¿Dónde menos están? Sí. Ah, son en la noche. Son de trompo. Ah, bueno, voy a pasar a la vaina. Ya sé exactamente dónde está. Dios me dijo aquí mi carnal. Al contrario, Marta, es un gusto para mí. Marta Escareño. Fernando de la Rosa, good morning. Ahí vamos, Raúl, España. ¿Una patrulla? Ah, aquí un choque. Si no, pues ¿cuándo? ¿Sí se han dado cuenta que no se ven las patrullas en la calle? La tarjeta mía. No sé cuál es la tarjeta mía, dice Angelito. Ah, esa es la tarjeta mía. Enséñela. Esa, mira. Esa es. Ah, correcto ya. Gracias, carnal. Pues no, no sé por qué. No sé por qué. Dice, oiga, ¿sabe por qué piden tanta documentación solo para que me den la tarjeta mía? No tengo idea. Voy a preguntar. Virginia González. Ven a Valle de Lincoln. Ya voy a Valle de Lincoln. Acabo de estar en Valle de Lincoln. Y voy a regresar. Y voy a regresar. De 9 a 5 de la mañana. Prometo ir a Virginia González. Aquí es Boulevard Acapulco y Lázaro Cárdenas. Muchas gracias, Francisco Salas. Muchas gracias por tus palabras. Uno se va desgastando en el camino. Adela. Gracias, Adela. Briales por tus palabras. Javier Pineda. Saludos y bendiciones. Cuánta gente. Qué padre. Muchas gracias. Ahí está Durango. Ahorita ya cruzas por el puente de Baluarte, ¿no? Pero antes te tenías que aventar todo el espinazo del diablo para llegar a Mazatlán. Saludos hasta Durango. Barral y Juárez. Lerdo y Torreón. Azuazo a Real de Palmas. Demoras casi hora y media para tomar una ruta, dice Laura Ruiz. Ya vendrán tiempos mejores, vas a ver. Estoy siendo testigo, Mazwell Miller Globo. Dice que bueno que está siendo testigo de la realidad que pasamos con el transporte día a día. Estoy a la orden. Es la única manera. Mira, ahí viene la señora con la bebita. Solo le voy a tomar los pies, ¿verdad? Mira. Gracias, Mazwell. Víctor, súbete a la 2.25. Gaby Güemes. Los cables por toda la ciudad. Sí, lo notaste. Así está toda la ciudad. Alejandro Janzo. Sí, la raza que va en el camión. Siempre los operadores. Todos. Yo voy con mucho respeto platicando con ellos. Aprendo mucho. Con la gente que quiere comentar también. Y de eso se trata, de aprender. Saludos hasta... Este... Alcanzá. Camar María Maguilar. Fernando de las Roces. Todo. George Coronado. Ya ven ahorita por... Voy a la estanzuela. Me voy a bajar en la ruta. Voy a ir a la Colonia Mirasol en solidaridad. Lo prometo que ya voy a ir a la Mirasol. Es más, si... Edith Mendoza. Si tienen a alguien en la Colonia Mirasol... Perdón. Estoy aventando el bufe. Que... Que tenga necesidad de una silla de ruedas. O de un andador. Fíjate lo que te estoy diciendo. De la Colonia Mirasol. Mándenme un WhatsApp al 81-818-88-166. Me mandan la historia de la persona y yo se la... ¡Ah! ¡Ese vato! Le valió queso al vato, güey. ¿Venía en el celular? Sí. Sí, muñeco. Los del Colegio San Patricio ocupan toda la calle. Sí lo sé, Gaby. Sí lo sé. Y, pues, te digo, no hay patrullas. Por eso es lo que hay... Ahí justo fue donde dije que no había ni una patrulla. Lo agarran de estacionamiento. Elizabeth Marroquín. Pase su estrategia a Colos. No, hombre. No se bajen de la cameleta, güey. Juan Rojas. Saludos desde Lerma, Estado de México. Espero que tengan unas elecciones tranquilas. Ahorita en el verano del 23 ya estamos a cinco o seis meses. Y que sea lo mejor para el Estado de México. Hay demasiado trabajo por hacer, Anasel. Y empezando por acabar con la corrupción y con los aviadores. Ahí sería un cambio tremendo en la economía del municipio. De pura entrada. Saludos, Diniana Barrera. Saludos, Juan Rojas. Gaby González. Checa la ruta 217 y la 209. Son las más tardadas. ¿Dónde está la 217 y la 209? ¿Cuánto? Ah, ya se me va a acabar la pila. Se me va a acabar la pila, cabrón. Súbete a las 2.23, a las 5 a.m. Yo vivo en San Nicolás. ¿Qué opino de la... A ver, ahí te va. Carmen López, yo vivo en San Nicolás. Oye, ¿tú qué opinas a propósito de que ya no cabemos de que estén construyendo esos edificios con tanta aglomeración de gente? A Monterrey y prácticamente a la ciudad de Monterrey le llegan 250 mil personas de fuera del país cada año, más las personas que nacen. Y así es prácticamente en los 8 o 10 municipios más poblados del estado. Entonces, pues nunca vamos a caber. Lo que tenemos que hacer es más transporte público, más camiones, más escuelas. Mejores vialidades. Para que la gente podamos vivir más afuera de la ciudad y podamos llegar en el camión más rápido o en el metro o en el tren ligero. Pero si no hay rutas suficientes y no hay metro para las periferias, pues la gente tiene que... Nos tenemos que embonchar en la ciudad, que es por donde pasa el transporte público, que usa el 80% de las personas. Y aún así, miren, la gente del sur sigue esperando la promesa del alcalde Colosio. Miren la cantidad de tráfico. La gente sigue esperando la promesa del alcalde Colosio de reactivar la avenida Acueducto, que es por donde veníamos ahorita, en la parte de arriba, por el Colegio San Patricio. Para liberar esta carga de tránsito tan pesada que se hace todas las mañanas. Miren nada más. Si hubiera el doble de camiones, hubiera la mitad de carros. Eso que nos quede bien claro. No me digan que no es cómodo esto. Nada más de atreverse y de subirte. Miren la trener. Miren esto. La gente, los vecinos del sur esperando. Miren nada más. Filas interminables. Filas interminables. La gente del sur sigue esperando la promesa de Luis Doraldo Colosio. Miren nada más. A ver si se alcanza a ver. Así está Leones. Así está Pires Velázquez. Así está Churubusco. Miren nada más. Desde donde ven como están en la fila interminable. Miren. ¿Te vas a parar también en la esquina, carnal? Sí. ¿Tú pasas en un profil? Sí. Ok. Si no, a la vuelta. Ok. Ahí me bajo. Para mostrarles la circulación aquí de la, de la, de esta prolongación de Garzazada. Ahí me voy a seguir contigo mejor hasta la, hasta la placita. Ah, ya está. Déjame leer este. Carmen López. Buenos días. Vimos a Nicolás. ¿Tú qué opinas a propósito de que ya no cabemos? De que están construyendo edificios, buscando cualquier terreno, pues. Bueno, pues ahí está mi comentario. Saludos desde Lerma. Javi Briones, Pato, saludos. Oye, la 527 de Santa María para Podaca también está muy mal. Las puertas no cierran. Bueno, San María, la Bastida. Hace un mes y medio que fui, Pato. A mí me intentaron levantar allá, pues sí. Está la inseguridad tremenda. Mejor salió por mí, eh. Este vato. Sí, Ruiz, este, eh, Ruiz Cortines, ¿no? Por ahí avanza la ecovía, Charly. Acabo de estar en la ecovía. La semana pasada que llovió, a la antepasada. Los alcaldes todos se roban, pues es lo malo. Ya casi llegamos. Miren las calles. Y luego quieren unidades nuevas. Pues sí queremos unidades nuevas, pero... Pues que arreglen las calles para que no se revienten las suspensiones de las unidades nuevas. Carlos Sáenz hasta Nebraska. De al Estado de México, Dani Alvarado. Saludos hasta Chihuahua. Angie Moreno. ¡Ay, gabe Dios! Esto es todo, Chuy. Si no acabo con eso. Michelle Moreno. Carmen López. Saludos desde Oxnard, California. Saludos desde Zacatepec, Morelos. Néstor, acuérdate cuando los tigres mandamos al Zacatepec a segunda, papá. Allá en el universitario. Allá en los finales de los setentas. Ni modo, te lo tenía que recordar. ¡Ah, ya! ¿Qué me lo estás diciendo, sí? ¡Ay, güey! ¡Qué bueno era el fútbol de antes, chico! Los futbolistas andaban en bocho, andaban en camión. Ellos lavaban sus uniformes. No, ahorita cállate la boca. Ahorita no se digna ni a saludarte. ¿Dónde mero, carnal? ¿Aquí? Bueno. Bueno, ya me invitaron a saludar al taquero. Ahí vamos. Entra a la ruta. Lo tengo yo solo. ¿Listo, carnal? Ahí te veo. Gusto de saludarte. Ahí para que me veas en la página. ¡Buenos días! ¡Provecho! Ahí está. Dicho el moreno, yo también te amo. Ahorita tengo que agarrar otro camión para regresarme al centro. Se me está acabando la pila, oigan. Déjame... Salud. Saludos hasta Gómez Palacio. Durango. La Colonia Santa Mónica de Juárez está llena de baches. Iré pronto. Ahorita, bueno, ya voy a tomar el camión para regresarme al centro, pero... Ya no voy a poder transmitir porque está que se me acabó.